Muy buenas, me llamo Verónica, entrenadora personal y hoy os voy a enseñar, o vamos a ver, la técnica de la sentadilla sumo cuando queremos trabajar nuestros glúteos. Comenzamos, vamos a poner los pies separados a la anchura de las caderas, y de aquí alejamos un poquito nuestra tembora, las puntas de los pies tienen que estar un poco giradas hacia afuera, ¿vale? Las manos van a estar a la anchura de los hombros, con un ritmo y más, para que cuando bajemos puedan ir por el interior y por la cara interna de nuestras hembras, ¿de acuerdo? Entonces, agarramos la bala, intentamos inclinar el trompo un pelín hacia adelante, al subir, tendremos lucios y hacemos una reproducción del pelvis sin agregar la suda a las manos, ¿vale? Bueno, con el lado para que lo veáis bien, aquí, tendremos que bajar un poquito inclinada, agarrar el trompo en un trompo, con traigo, con la presión del pelvis, con la presión del pelvis. Y la bala no se deja, va a probar el trompo. Bueno, espero que sirva.